Hola, soy Ana, Alinda y la mitad, y bueno, acabo de llegar de la calle, ¿vale? No me he quitado ni nada de la camiseta, ni nada. ¿Qué voy a hacer? Estaréis harto de verlo en vídeo y en mil cosas. Bueno, yo os voy a explicar cómo yo me limpio la cara. Yo habitualmente no me maquillo, ¿vale? Bueno, ir aprendiendo, estoy en ello, pero no me maquillo, no sé maquillarme. Me gusta, pero no sé, ¿vale? Entonces, bueno, obviamente esta vez ni mi mejor luz, ni mi mejor pelo, ni mi mejor cara, ni mi mejor nada, porque soy horrorosa, pero os voy a decir cómo lo hago yo, ¿vale? Primero me merezco la cara, con agua, fría. Vale. Cojo bien foreo, ¿vale? Y le echo un poquito de... Vale. Dejé el limpiador. Me limpio la cara. Tampoco me la voy a limpiar muchísimo, porque... Hoy no me he maquillado, ¿vale? Entonces, pues, como que, bueno, tampoco tengo... Caca. Pero bueno, esto es bueno hacerlo a diario, porque a mí... Para mí es súper importante tener la piel limpia, porque, no sé, pasan los años, pasan las... Vienen arrugas y tú, pues, oye... La interé que limpiarla. Tampoco quiero que se haga súper extenso este vídeo, porque, bueno... Es que tampoco me hago mucho. A ver, quien me conoce lo sabe. Soy un desastre, soy un desastre para maquillarme. Lo peor. A mí me dicen, ay, van a darte el efecto malo, es lo que hay. Y parece que me han pegado dos puñetazos. Pero bueno, tío, feliz, porque me creo que es que me lo hago bien, ¿vale? Me enjuago la cara. Yo siempre me hago con agua fría. Porque siempre os he dicho que... Es mejor con agua fría que caliente. Otra gente dice que templado... Bueno, no sé. Yo con agua fría, ya sea verano, ya sea invierno, ya... Haya... Hecho el sol más grande de tu vida, o ya estemos a 27 grados de juicio. Me enjuago la cara. Bueno, es que diréis, vaya vídeo que pone emoción. Bueno, vale, sí, tiene poca emoción. Estoy empezando, o sea, tampoco vaya. Ya pensaste que he tenido un vídeo aquí. Que te mueres porque no es el caso. Y de poco a poco. Mi contorno de ojo. Yo siempre digo, hay que echarse un par de gotitas. No, es que yo me he hecho un chorreo. Vamos a ver, que mi contorno de ojo me dura un mes. No puede ser. Este ritmo no. Y eso que... Toma. Toma. Chorreo. Eso que yo me considero que estoy por debajo del nivel de la pobreza cosmética. Os lo digo. Necesito más potes en mi vida. Todo lo que tenga... Uh, tema. Todo lo que tenga tapón y crema inside. Es que me flipa. Me vuelve loca. O sea, esto se supone que hay que dar solo un toquecito. ¿Qué toque ni qué toque? Yo me hago así. Ra, ra, ra. Taca, 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 taca. Chimpu. Es que yo tengo paciencia para ponerme y echarme 40.000 toques. No. Yo estoy utilizando un... Ah, ahora por favor. Habla bien. Es que no sé ni hablar ya. Un aceite. Un serum. Ahora por favor. Que también te hagan aceite. Un serum. De Fresni Cosmetics. Que a mí me flipa. Me gusta muchísimo esa marca. Yo digo que... De hecho. Tengo, como os he comentado, un montón de... De cremas, de cosas, de tal. Pero al final... Siempre he utilizado eso. Vamos, y estaréis pensando... Uh, qué súper rutina. Bueno, pues la que yo hago, ¿vale? Porque si no me maquillo, hago esta. Si me maquillo, puedo tener algo mucho más elaborado. Aquí parece que tengo como una bolsa. Pero no tengo bolsa. No sé por qué. Lo que sí tengo es pecas. Y manchas. Por todo mi ser. Porque es que soy una pegandante. Soy blanca. Ay, ya me he dado. Ya me he dado en el... ¿Para qué mierda me he echado el contorno? Si no, me lo acabo de echar todo. Ah, por favor. Me lo acabo echando al... El otro. Sí. Ay, verdad. Si es que yo no sé ni cómo me funcionan las piezas. Porque es que yo me la hago a mi bola. Y bueno, esperad. Me voy a lavar un poquito las manos. Porque tengo esto un poco pringoso. Un poco no. Muy pringoso. Os dais cuenta como estoy de mancha y de peca. Es que yo soy así. Lo que pasa es que aparte esta luz es una mierda. Esta luz es una caca. Dame un poco las suave gilis. Pues ya estaría. Esto luego yo... Por la mañana me agota diferente. Pero muy parecida con la crema hidratante. Y cuando me maquillo algo... Como que... Bueno. Tengo un pase. Uuuu.